Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Y en este último bloque de Mundo Agro, más noticias vinculadas a la agricultura, presentamos de esta manera. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. Bueno, cuando observamos esta campaña y en base a lo que ustedes vienen observando en toda la región, ¿cómo la caracterizan? Hemos tenido la visión en esta jornada, tanto de la gente de Grupo Río Seco, CREA Córdoba Norte, desde el punto de vista de Aprecid, ¿qué observan? Mirá, cuando planificamos la campaña, sabíamos que podía ser un año niña, pero no teníamos en cuenta que podía ser tan extremo. Tomamos medidas defensivas, en donde buenas rotaciones, de 50% soja, 50% maíz, pero igual siempre esperando a tirar periodos críticos a febrero, que es cuando llueve, que caiga la floración de maíz o la parte crítica de soja, pero este año le erraron todas las lluvias en febrero, y por más que las transdigitarias fueran defensivas, es un año muy duro, y las perspectivas todavía no son de mejorar. En este caso tampoco se esperan lluvias, ¿no? No, viene duro el año, además de la estrategia que tomamos al principio, es un año de que hay que tener mucho cuidado con las plagas que están afectando a los cultivos de soja, que favorecen ese estrés que viene teniendo por falta de agua. En este caso sabemos que nos encaminamos un año realmente muy duro para los productores, pero las técnicas de manejo también pueden salvar algo de lo que se ha hecho. ¿Cuáles son las principales recomendaciones cuando tenés un año en donde el productor va viendo que se pierde inexorablemente todo o la mayoría? Bueno, la principal estrategia es no abandonar el cultivo. Uno tiene que seguir apostando hasta lo último. Los años más duros son cuando más hay que invertir y más fuerza hay que hacer para que no haya factores externos a las condiciones climáticas que favorezcan ese estrés del cultivo. Este es un año en particular en donde TRIPS es la vedette de las plagas en soja y bueno, si se comienza a ver el raspado, sobre todo en la parte media y superior, es para seguir defendiendo el cultivo, esperando una lluvia, o que la soja sea con el poco agua que ya tiene en el perfil. Porque sabemos que hay en algunas provincias donde el productor ya no ha querido invertir más en nada, absolutamente en nada, y se ha abandonado al crecimiento de las malezas o el avance de este tipo de plagas. Sí, 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 se nota, pero uno tiene que tratar de dialogar con el productor y bueno, tratar de hacer el apoyo para que pueda hacer prácticas favorables para no abandonar el lote. Yo creo que la peor estrategia es abandonar el lote. Si bien parece dura la decisión, pero es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿cómo crees que va a cerrar la campaña? ¿Cómo se puede acomodar todo para que esto impacte de la peor manera y más de lleno en los bolsillos del productor? No, como decía, dentro de la regional tenemos zonas que todavía están buenas, que son zona Altagracia, Río Segundo, Ruta Nueva al Sur, zonas intermedias como son zona de Montecristo, en donde los cultivos se vienen defendiendo bien y fueron siembras de fines de octubre, principios de noviembre, en donde ya están en R6. Entonces, cuidando las hojas esas van a alcanzar a llenar con rendimientos aceptables. Y bueno, lo más crítico es zona, Ruta 19 del Norte, en donde todavía, sobre todo los ciclos largos, falta un camino para recorrer y bueno, esperando que nos caiga alguna lluvia y siguiendo defendiendo el cultivo. Gracias, muy amable. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al Norte Cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas, para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordad de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!